Música Señores, yo quiero en este momento que hagamos una especie de evocación ¿Te gusta evocar, More? Me encanta evocar Tú evocas, yo evoco, vosotros evocáis Nosotros evocamos Ellos evocan Señores, cosa que lamentablemente es la modernidad Pero yo sé que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlo Y vamos a recordarlo ¿El qué? La Casa con Patio, el patio ¡Wow! Profesor Yo me creí en la Casa con Patio Profesor, acuérdense que yo duraba aquí los meses del colegio Y mis tres meses completos Ustedes, la mayoría han ido a Cenoví Y han visto el patio que tenemos en Cenoví Yo, profesor, disfrutaba de mi patio en Cenoví ¿Por qué? Porque el tema de los campos Por decirlo así, o los pueblos Mi familia es del pueblo de San Francisco de Macorís En Novidan Town Ahí yo, por ejemplo Hacía carrito con la javilla Panca ahí Estamos hablando Esto en el patio O sea, es la casa ahí El patio Entonces, por ejemplo Yo tuve la infancia Del tema de empujar una goma de bicicleta Como con un palito No, pero eso no es de patio, no Pero era en el patio Yo podía hacer todo eso en mi patio Ya, eso es de barrio No, porque Eso allá En calzoncillo En calzoncillo En la calle No, en la calle No, en el patio En el patio En el patio Yo hacía todo eso El tema de marotea y subirse a las matas Sí Te dijeron barriado Sí, el tema de subirse a las matas Es un éxito Porque todo eso está en el patio El tema de tú jugar pelota en tu mismo patio Con los amiguitos Sí, sí, sí Tú sabes lo que me encantaba a mí Que cuando no me dejaban salir a bañarme la lluvia Yo me iba para el patio Porque el patio mío Porque te otra El patio mío era con ¿Era grande y chiquito? No, no era tan grande No era tan grande Manéralo Manéralo Tenía piso Tenía piso O sea, no era un patio Ah, era de concreto Ah, era de terraza Pero sin techo Una terraza sin techo Pero un piso suave Que yo me podía revalar Cuando estaba lloviendo Y eso me gustaba del patio Mira que bien Pero bien Es bueno así Claro Tú sabes que en el patio Yo tenía patio en la casa de mi abuela Ajá En mi casita no había patio Y en Villa Agricola Pero donde mi abuela sí Y en ese patio había pato Ah Hay gallina Sabroso Saloma Y había un pavo Un solo pavo No lo podían matar Era de la casa Ese era el de navidad Sí, el de navidad De una vez ¿Cómo? ¿A quemar ropa? No, por así Por el respeto Espérate ¿A que sí? Un solo pavo yo sé Un solo pavo No lo mataban Era de mamá Era de confianza Exactamente ¿Quieres que te limpiar esos patos varones? Así que dices los pavos ¿Cómo le digo los pavos? ¿Quieres que te limpiar esos patos varones? Y te repite ¿Quieres que te limpiar esos patos varones? Ah, pues son limpiabotas Los pavos ¿Cómo lo llamaba? ¡Pavo! ¿Quieres que te limpiar esos patos varones? Ah, pues son limpiabotas ¡Pavo! ¿Qué si quieres que te limpiar esos patos varones? Te lo reiteraba En el patio de mamá Había un caño Ajá Y mi papá tenía Como dice Joseph Siempre tenía gallo Gallina Perro En mi casa siempre hubo perro Gato Pecera Pecera de esa de cemento Sí Ah, sí De cemento Yo me acuerdo Había una pecera Pero era de una nevera vieja Eso Esa es una nevera vieja Y ella llenaba Un poco nueva Es verdad En el caso mío En el patio de mi casa El baño estaba afuera Ah Afuera Era la casa Y el baño estaba afuera La letrina No, no era letrina Era un baño De concreto Entonces arriba del baño Nosotros nos subíamos En Campanapa y Chichigua Y Capuchín Pero es importante decir Ñonguito Que ese baño Que tenía inodoro Pero era un inodoro Sin fondo Sin fondo ¿Era sin fondo el inodoro? Había que chalear ¿Pero cómo así sin fondo? Porque el inodoro de ahora Tiene la particularidad Que tiene el fondo de agua Ah Era una letrina moderna Es una letrina con inodoro Mira que bien Yo lo digo De verdad En mi casa había un patio Donde yo vivía anteriormente Era Ya ustedes saben Terremendo patio Y teníamos matas de cereza Teníamos matas de guayaba Matas de aguacate Y matas de mango Yo siempre andaba Reguindando la de mango Siempre Ese es mi lugar Mi lugar tranquilo Ahí arriba Yo siempre me reguindaba Que chulo Mi papá era gallero Entonces él tenía Pila de gallos Ay si Ya ustedes saben Tu hueso gallo Una traba Una traba Y mami me mandaba Me mandaba a buscar huevos A buscar huevos A buscar huevos Pero bueno Eso si es bueno Cuando tú puedes tener En el patio de tu casa Una gallina que pone huevos Es bonito Un racimo de plátano Un plátano Tu aguacate Ajá Yo puedo comprar Un par de gallinas Señores Hay que cuidarla Va a tener en mi casa Hay que cuidarla La gallina Cuatro gallinas Pero otra cosa también Que el patio también Servía El patio también servía Como punto de reunión Si señor Se juntaba en el patio La familia Ponían silla alrededor Exactamente Mecedora 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 No porque depende también Porque bueno Y te digo Porque hay patio Porque mecedora me da mata No 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 Lo que pasa es que Si hay patio Si no están en cementado No que sea Es complicado Pero si es tierra ¿Tú entiendes? Motivo para en cementer un patio Ajá La boda de una hija Se va a casa Marisa Hay que en cementer el patio Para un cumpleaños También los patios También los patios Estaban los cordeles Que eran donde se ponía la ropa Ahí era que se tendía la ropa Y la carne también se tendía ahí ¿La carne? La carne de tienda Si es verdad Hay una carne que se tendía Hay una carne que se tendía ¿Y cuál es? No, lo que se guindaba ahí En ese caso era La cáscara de la naranja Se ponía hace 30 años Pero si con mi boca Papá Mi amor Pero yo con mi boca Ey no Ey no Te van a dar Por eso que te dan tu pelo de lengua Por estar diciendo Que tú no fuimos una cosa ¿Pero cómo fue? ¿Vos fue conmigo todo el mundo? No, por ejemplo Por ejemplo Hay una carne que se guinda Un palito Cuidado La carne salada La carne salada Eso le llaman carne de salada Eso le llaman carne de salón ¿Por qué se guinda? ¿Por qué se guinda? No sé Una manera Eso lo hacen por ahí Por lo que yo sé La calle La calle La calle Buena Buena tarde Bueno, me alegro Bendiciones a todo el mundo Amén Bendiciones, amén Gracias a Luisa De este lado En mi patio actualmente Que ahora mismo vengo de allá atrás Estamos tumbando un señor racimo de rulo ¡Ay, qué rico! Plátano, guineo Una mata de aguacate Una de naranja agria Una de cereza Y una de guayaba Muy bien Y hojas de té Perdón, hojas de té Hojas para té Sí Ay, sí Las tizanas Ay, la que le decimos limoncillo Que huele muy rico Y así por el estilo Y bendiciones a esa joven Que yo no A mí, a mí, hermanos Qué felicidad Cuántas veces yo oigo Qué cosas Personas Ay, Dios, ¿cómo qué cosas? Personas que sí valen la pena Llegan a los programas ¡Ay, qué felicidad! ¡Gracias, Luisa! ¡Gracias, Luisa! Repíteme, repíteme En tu patio, ¿tú tienes? Yo Rulo Rulo Plátano Plátano Guineo Guineo Aguacate Aguacate Una mata de cereza Una de guayaba Es un patio de luperón Luis, ¿y dónde tú vives? En el kilómetro 13 Por aquí, cerca de donde estaba Cerca de mi casa Pero es una finca casi Sí, es cerca de mi casa ¿Cuántos metros usted tiene ahí? Son como 300 y pico Ah, son buenos 400 metros En la ciudad Un menudo le dan Para hacer un apartamento grande De una vez ahí Yo no sé si ustedes están de acuerdo Y mira, se me metió en la cabeza Yo que necesito un rulo hoy ¿Un rulo? Ey, los rulos maduros Bueno Señores, los tostones Eso no sabe a nada El mejor tostone es el rulo Eso no sabe a nada Pero si el tostone no me lo come El rulo no corre El rulo no termina bien ¿A ti te gusta el rulo? Cometelo, cómetelo A mí no me traigan El que traiga rulo Tráigaselo ajo A mí no me traigan Eso no sabían Eso no corría a nada Manejate El mejor tostone o frito Del mundo Es el de rulo Confirmado, confirmado Dile a los chinos Que te lo vendan a ti solo ¿Por qué los chinos no vendemos? El doctor Solano Es más caro Dile al doctor Solano Que tenemos 28 años en el aire Son las 5 y 23 y 25 28 años en el aire Tiene ese viejo acabado Que se está muriendo Cualquier día de estos 28 años aquí A la noche y media Doctor Solano Te habla tu hermano Pañonguito que nunca te ha mentido Tú has viajado con nosotros Y eres parte de este programa El viejo chisanto Que cumplió 70 años Cualquier momento lo perdemos Ay no Tiene 28 años Y sentado haciendo este programa De 5 a 8 Llámalo a las 9 Mira me dice Me dice mi querida amiga Irina Peguero Lo que debemos hacer Es llamar al doctor Solano Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él quiere? Vamos a llamarlo Doctor Solano Te decía que me dicen Me dice mi querida Irina Peguero Que oye La mata que había en su casa ¿Cuál? De algodón Ay sí De algodón Ella me dice Yo no recuerdo Haber comprado algodón de chica Eso lo quitaron ya Pero yo me recuerdo Había una mata de algodón Sí, sí Yo la he oído Pero nunca la vi Señores Yo he visto un película Tenía un copito Con un marrón seco Y el algodón salía Exacto Y el algodón salía Así una cosita Pero que para tú Recolectar mucho algodón Tú tienes que Fajarte Y yo voy a perder Y yo voy a perder mi tiempo De que sembrando una mata Lo mejor de los patios Son los hablos de fruta Y una hamaca Hay una hamaca Hay una hamaca Un palo Y Los columpios Los columpios Los columpios En una hamaca Antes Gracias Yo se lo tengo Hacía a la gemela Y se lo vi Ah, yo la vi Yo a Alecia Así fue que lo hizo Allá Mira, me dice un amigo Que tengo que proteger Que el patio De las casas Anteriormente A él le encantaba Porque a él se subía A hablar con las niñas También No sabía eso Y a brecha También 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 Sí El brecha El brecha El brecha Mira Ah, bueno Dice yo Mayra Que en los patios Antes era el punto De reunión Y tú estabas En tu casa Y te juntabas Con los amiguitos En el patio Claro, eso era El punto de reunión El amigo Fellito Me escribe también Que en los patios Y eso es verdad Que dice Se hacían unas piletas Que eran como Unas piscinas Exactamente Sí, sí, sí Sí, sí De cemento Sí, de cemento A lo loco era eso Y la llenaban con manguera Sí Y te la llevaba Todo el cuerpo El diálogo Es verdad Pero te estaba bañando Pero espérate Claro Así mismo Como tú A lo loco A lo loco Rúntico Rúntico Sí Y de nivelar así Aquí onda Aquí bajita Aquí onda Mira y sin escalera Ni nada No Javiándose Claro Hace unas cosas Así para echarle agua Y al principio Se le sale el agua Y tú no sabías Por dónde era Y tenía que ponerle Otra vez cemento Mira Dice el amigo Matute 809 Matute Dice que el patio Donde su mamá Tiene más de 600 metros Y tiene muchas plantas sembradas Un palo Y te manda a decir Que bienvenida Muchas gracias Matute Viejo Matute Matute No Ya ni entre en el equipo Le sale tu viaje Con todo Claro ¿Cuánto? 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 Tenemos 809 Ahí no hay proceso En los patios modernos La gente tiene huertos Ahora Ah sí Huertos Ahorita llama a Kenia De España Que tiene su huerto Tomando en cuenta Lo que dice Huertos Huertos Literalmente Organizado Gemma tiene el de ella Y con sus letreritos Orégano Tomate Tomillo Tomate Me dice mi querida Raquel Quesada Desde Boston ¿Qué le dice? Me dice que en su casa Ella tiene Una mata de manzana Y una mata de frambuesa Pero muy fina Yo nunca he visto una mata de manzana Ni de frambuesa tampoco En Boston No aquí no Pero eso no ocurre nada Tú sabes que los patios Aquí es Libre Lo más cercano a la frambuesa Es el cajulito Dice Rafi Paniagua Tremenda adquisición La de Daniel Barro Cierto No tiene tasa de rechazo Y es querida por los popis Y por los guaguaguas Se coló en los dos sitios Popis y guaguaguas Y sin hambre Por el respeto Sí, se coló en hambre Voy a tirar a los tigres para adelante Tira, tira, tira No maneja los tigres Yo estoy filtrando aquí No, no, no Lo protejo Lo protejo Lo protejo Y aquí, guau, Jochi Le estoy dando seguimiento a Niel Está muy bonito ese Instagram de ella No Se desesperó el tipo Entraron a chequear Se desesperó Y a da Zoom A da Zoom A da Zoom ¿Verdad? Dándole Zoom a fotos No, ahorita salen con fecha Jochi, mírate El 27 de febrero del 2012 El 14 de marzo Y la cuerpa Tú sabes que me dice mi amiga Espérate, espérate Dice por aquí El amigo Paniagua ¿Qué dice? En el patio de su casa Él tenía una canchita de vaquebol Sí Era bueno Se usaba eso Para jugar tapi, tapeando Sí, pero ahí como era la cancha Era de tabla cruzada Con un aro de motor Exacto Era así, sin los rayos Un aro de bicicleta Un aro de bicicleta Sin los rayos Ay Dios Mira, me dice mi amiga Sorabel Que nosotros estamos hablando Del pasado Pero que recientemente Los patios se dieron Bueno, ahora Para un millón Un mitovilla Con el COVID Ya me dicen Oye, 15 y 20 minutos de sol Con el COVID En el patio de su casa No, mi amor Que la gente ahora Con los patios Montan luces En los techos Luce Bonitos Ah, viquitos Para su restaurante Sí, para su restaurante Eso le da un toque romántico Ajá Los patios Toda la casa Y terreno O sea, propiedades Que tienen terreno Un chiste terreno De patiecito Se dispararon después de COVID Justamente por eso Sí, señor Sí, señor Porque el tema De tú tener eso En tu casa Sí Y esa privacidad Que es tuyo Dios mío Pero el panel Se está caliente El tuyo Se está quemando ¡Juego, candela! Se prendió el pollo En tu candela Dice José Lito Mi hermano José Lito Nuestro querido José Lito De la ciudad de Nueva York Amigo de tu amigo Ey, amigo de Argelis De Argelis Eso sí, por el respeto del hombre No enconde la barbie Ahora, mi hermano Por el respeto la barbie No, no corre No, no, no No enconde la barbie Ahora Ah, eso es tu hija Aguántala Anda así, mira ahora oye yo tengo varios días yo la vi la semana pasada yo el canal no se dio cuenta no se va a montar pulsera donde amor mira dice por aquí mamacita pero hoy el lunes dime que no dime que no oye bien espérate dice José Lito son fuertes son fuertes no que están allá en dinámica yo desde el viernes no se nada mira pero hoy el lunes que gente son estas dice José Lito que cuando él era tijerito le gustaba brechar si si era brechero era válido es verdad es válido dice pero muy allá pero muy allá dice mi hermano Freik el hijo que él tiene unos mangos y es verdad mira tiene unos mangos en su casa que mañana no lo va a hacer llegar al programa Freik no me ofrezca mango que lo voy a esperar mañana y tráeme guinadito también lo chulo que sentase abajo una mata de mango cuando esa brisita así la betalera sombra mamacita esto se está caliente bueno vamos a ver ahora el Instagram de ahí tú le haces así y tira arena tú le haces así y tira arena hay un 25 de febrero es un Instagram abierto y una figura pública ella se mete en 300 mil hoy fácil ¿cuánto tiene? 274 ah no mira 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 me escriben aquí ¿qué te dice? Jorge y protégen pero vean y el que tú tienes ahí te dejo yo así dice tremenda tenista wow anótale un wow dice por aquí ay este si es bueno señores Albert Mena es un muerto en tenis voy por un torneo tengo un torneo el viernes en la noche en el Camel Open en serio en el Caragua vamos oye dice aquí nuestro querido amigo Néstor Caro mi hijo personal el hombre de la escuelota mató este fin de semana tenemos que hablar ahorita de eso ahorita para hablar paso entonces dice Néstor Caro hermano que en su casa había cocos enanos mangos y guanabas wow que el padre sí la malva es pequeña que la mate es pequeñita el autofrante ¿sabes que se siembra mucho en los patios? vija ah sí anteriormente ya no tanto pero tú sabes que tú dices eso hay árboles que son como que ya no se usan no no que ya no se usan como que ya no están de moda que tú veías mucho antes por ejemplo cajuelito tú dijiste ya tú no ves tanto cajuelito y guanabas en la nuñez hay poco jovo hay poco jovo hay poco jovo y guanabana y poco tamarindo tú sabes que corría mucho antes el vinagrillo yo tengo más de 30 años no hubo una mate yo me lo comía el vinagrillo yo tengo 30 años no hubo una mate tú sabes que la granada tú sabes lo que es la granada en mi casa y me gusta la granada y la manzana de oro la mandaron a quitar también en mi casa había mata mira mamá tiene ahora mismo actualmente en mi casa así que yo recuerde rápidamente tenemos mata de aguacate la tengo de naranja agria la tengo de naranja dulce la consumo de mamón mamón de guanabana de mamacita de pera tenemos una mata de pera pero no de pera criolla criolla de cacao de guayaba tenemos y de café no tienen mata de café en mi patio de san francisco hay mata de café y de cacao tenemos nosotros don ramón tenía una mate y ese era su orgullo porque él decía que con eso él hacía los té de la matenone eso es famoso y él hacía chute con su matenone el non y el mamón tienen que ser primos no 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 hay uno que se llama anón también anón es verdad mira me escribe por aquí la doctora maría matos mi querida doctora maría matos dice wow tremenda adquisición gracias gracias que lindo la formé me vas a tener que hacer el chiste porque no estoy entendiendo nosotros aquí robar crédito después me lo hacen dice por aquí chino méndez bienvenida a esta talentosa anier barro wow ahí está sí que mendel chino dice por aquí correctamente el amigo carlos carlos durán que también se utilizaba lo que tú dijiste ahorita la mata para enamorarse para encaramar que por cierto también alcancé a ver dentro de ese vasto público a carlos durán que estaba noche allá en la iguelota siempre firme hay un dato interesante de los patios los patios eran un balneario familiar la gente se bañaba con un garrito en los patios viendo baños ay sí y con pote y en ponchera cuando son niños son chiquitos sí porque la ponchera era para reciclar el agua cuando había poca agua no había poca agua tú te bañabas con tu pote la ponchera cogía el agua tú cogías agua para trapear y después de trapear para echárselo el baño claro es verdad oye el que se baña con garrito se triega así el que se baña con guchas no cabe tú sabes en la mata de musú tenemos en cenobila de musú eso no corre nada que no tú te fuiste a mano yo tengo una te fuiste a mano yo tengo una foliante en este momento tú eres tendencia la de Nueva York ¿qué dice la coma? dice bienvenida Daniel Barra Elizabeth nuestra querida Elizabeth Sánchez la mejor lejos la formé está felicitando a Daniel también ella está llamando la querida Elizabeth necesito que Elizabeth venga a este país para que vea lo que ha venido un país sin agrucheles sin gastar un cheles sin gastar un peso que la estamos esperando este equipo para que sacarla para todos los lados para brindarle comida para hacerle de todo pero cuando ya llegue tú la saques de verdad el equipo estamos esperando que la vamos a llevar al concierto de Mark Anthony que ese es su artista ese es buena vamos venga Liza mira me dice mi querida amiga Laura Pérez de Copseguros me dice que en el patio de su casa materna oigan esto ella tenía una mata de pan de fruta ah si que nadie tiene ellos se entretenían mucho porque para para el para sancucharlo hay que pelarlo pero no sabía el pan de fruta pero eso lo quitaron eso lo quitaron al contrario recientemente en el periódico salió que el gobierno va a invertir una equi cantidad de dinero en producción de pan de fruta tú dijiste que era buen pan buen pan es otra cosa buen pan le dicen buen pan mucho antes en las cenas de navidad claro el pan de fruta a los buenos ala buenos pero en serio que el pan de fruta existe todavía es Elizabeth Sánchez Elizabeth Sánchez de Nueva York hola Elizabeth tan bella hola mi corazón o sea acabo de oír lo del pan de fruta pero yo estoy llamando porque acabo de entrar voy a a almorzar ahora y acabo de ver que el nuevo talento del mismo golpe es mi querida Aniel yo no me acuerdo eso aquí estoy también yo si estoy contenta porque yo veo de noche los videos que se suben a youtube o las partes que se suben a instagram porque a veces no tengo tiempo de verlo durante el programa pero acabo de ver a Aniel y yo casi brinco aquí en el escritor bueno pues brinque brinque que ya está aquí brinque que gran gusto que la familia se sigue extendiendo y más con personas que queremos de la familia de la familia profesional y de la familia cállate albermena que tú eres un pariseo fuiste a Nueva York y no fuiste a la casa de Isabel que me escribió oye usted sabe que me escribió tres veces y que yo no le contesté pariseo no yo fui tres días abrazo abrazo al equipo con todo amor espero que vengan pronto y sobre todo le dije a Ricardo el otro día a Ricardo Santos tendré que dedicarme a productora para traer el evento que van a hacer para el día de los padres para que venga la escuelota creo que me voy a diversificar bueno vamos a hablar vamos a hablar con Néstor Caro ese es el hombre que a propósito Néstor Caro dice Aniel Barros elegante solidaria talentosa comunicadora dominicana que prestigia los medios de comunicación sobre todo oiganme ay que lindo vamos a hablar con quien sea para traer el mismo golpe de nuevo en vivo y para traer todos los espectáculos que se están haciendo allá como el del día de los padres y como la escuelota que participó papá un abrazo a todos gracias esto está sabroso esto está caliente esta tarde en este momento en este momento un abrazo a todos con la escuelota Gracias por ver el video.